Dijiste, más allá de lo físico, dijiste que puedes percibirte a ti y al universo, e hiciste eso casi como yo y el universo era uno, y la percepción de eso. Entonces, la mayoría de nosotros podemos intelectualizar la idea del universo. No podemos, y no podemos experimentarlo. Y entre la intelectualización y la experiencia de este, me estabas diciendo que todo de Bairabi y las ventanas que están abiertas, me estoy acercando a mi relación con el universo. ¿Puedes describir eso entre la intelectualización y la experiencia de este, y dónde existe mi relación? Mira si vas con una regla de metro. Para medir la profundidad del océano. Invariablemente volverás y medirás que no tiene fondo, porque es imposible para ti medir la profundidad del océano con una regla. Estás abordando el universo con un instrumento completamente equivocado, el intelecto. Tu intelecto en sí es un instrumento, que solo puede diseccionar y conocer las cosas. No hay forma. Tu intelecto pueda saber nada, percibir nada, sin diseccionar, sin previa información al respecto. No lo puedes saber. Si ves algo nuevo, no hay forma de que lo sepas. Ahora realmente quieres conocer a tu hija, ¿te gustaría diseccionarla? No, creo que no. Definitivamente ese no es el camino. Pero con el intelecto, solo puedes diseccionarla. Lo llamarás análisis, pero es disección. Entonces al diseccionar, puedes conocer todo tipo de detalles, pero no sabrás lo real. Así que si tomas una flor, o un ser humano, o un árbol, o un animal, por disección no vas a saber nada. Solo conocerás las partes físicas de la misma. La suma de estas partes físicas todavía no hace el todo. Así que con una regla, estás tratando de medir la profundidad del océano. Llegarás a conclusiones equivocadas. Así que la pregunta fundamental... Así que estoy diciendo que mantengas eso a un lado y hablemos sin tu intelecto. Veamos. Tratas un esfuerzo. De acuerdo, voy a dejar mi... Porque sin el intelecto no hay pregunta. No. Hay... Hay preguntas en el universo sin el intelecto. De acuerdo, déjame intentarlo sin mi intelecto. La nada no es una pregunta. No, no entres en cosas abstractas como esa. Perdón, no sé qué hacer porque si no... La misma existencia humana ahora mismo es una pregunta. Hay un anhelo de saber. Eso en sí mismo es una pregunta. Sí. Pero el anhelo de saber está siendo ahora mismo desafortunadamente canalizado a través de un instrumento que es incapaz de saber. Así que estoy diciendo, tienes un anhelo de saber. Es un gran signo de interrogación por sí mismo. Trata de dirigir este signo de interrogación sin el uso de tu intelecto. No te sientes ahí e intentes diseccionarme. No conseguirás nada. Si me cortas, solo obtendrás lo que encontrarías en una rana o una cabra. El mismo corazón, hígado, riñón. No encontrarás iluminación en mis riñones. Si quieres saber esto, debes mantener eso a un lado y aún así buscar la pregunta. Eso es lo que es ella. Ella es la pregunta sin el intelecto. No, no. Estoy diciendo que cuando vas a ella, tienes que ir con tu corazón. No puedes ir con tu intelecto. Si vas con tu intelecto, ¿qué hay ahí? Una forma negra así. ¿Qué es esto? No es nada. Pero le preguntas a la gente que acaba de entrar, simplemente les impacta. Es una explosión de energía. Pero si vas allí con tu intelecto, ¿qué hay ahí? Simplemente locura. ¿Así que la locura está mal? Pensé que todo el mundo está tratando de ser cuerdo. De acuerdo. Entonces no seamos cuerdos por un momento. Seamos locos. La cosa es... Los seres humanos siempre están... tratando de hacer... cosas ligeramente locas. Porque... su cordura es muy restrictiva. su cordura solo los está aplastando dentro de sí mismos. Así que quieren hacer algo loco. No están tratando de hacer algo loco. Están tratando de romper la trampa de su propio intelecto. El intelecto piensa lógicamente. Dentro del marco de la lógica se sienten atrapados. Pero no entienden que son ellos quienes están construyendo la trampa. Incluso una araña tiene la inteligencia para construir una trampa para otros, no para sí misma. Los seres humanos usando su fino instrumento del intelecto y construyendo una trampa para sí mismos y se sienten atrapados en esa lógica. Ahora quieren hacer algo loco. Esencialmente loco significa algo ilógico. Algo que no se sincroniza con el proceso intelectual. Cada vez que lo hacen, ya sea a través de una droga, una bebida o algún otro acto loco que hagan, están cruzando la línea de su lógica y creen que es genial. Estoy diciendo, vamos a hacerlo, conscientemente. No tienes que hacer ninguna cosa arriesgada loca, puedes sentarte aquí y vivir eso. Estoy diciendo, alguien que construye una trampa para sí mismo, de su propia lógica, está verdaderamente loco, pero cree que está cuerdo. Tu mismo concepto de cordura tiene que cambiar. ¿Qué es lo que se puede hacer?